Voy a vivir sin ti, sin olvidarte. Voy a seguir viviendo sin vivir, sin dejarte de amar. Voy a dejarte, porque cerca de ti no tengo voluntad. Voy a vivir sin ti, pero sin verte, porque si vuelvo a verte, no respondo de mí. Voy a vivir sin ti, voy a intentarlo. Voy a vivir sin ti, si es que es vivir, vivir sin ti. Voy a vivir sin ti, pero sin verte, porque si vuelvo a verte, no respondo de mí. Voy a vivir sin ti, si es que es vivir, vivir sin ti. Voy a vivir sin ti, pero sin verte.